Significa 230 familias que día a día me están llamando, me están presionando y paso el mal rato yo como un municipio. Y eso es lo que hoy día esperaba una respuesta concreta de Miguel Alcalde. Aquí está la plata, los 90 millones, pero no ha llegado. Y eso significa, por ejemplo, un trabajo de coordinación, un trabajo de instituciones que no pasan en una ficha FIBE que no es tantas preguntas para las familias que no llevan la pertinencia. Entonces, después hay que digitalizarlo. ¿Y yo cómo aplico las fichas a estas 800 personas? ¿Cómo voy incluso? Por eso es que lo hemos demorado. Y eso se cerró el plazo. Y hoy día estamos pidiendo, por favor, que puedan ampliar para subir la información. Nos dicen, hay categorías, tres, cuatro categorías, pero Alcubiodío es una realidad distinta a las otras comunas. Hoy día estas otras comunas que se inundaron tan secas, pero Alcubiodío sigue con humedad, camino malo, sin puentes, sin pasarelas. Sin agua la gente, porque toda la instalación básica que tenía de conectividad de agua, la agua lo reventaron, se lo llevaron todos, quedaron sin pradera, sin forraje, sin riego. Entonces, es una situación tan distinta y eso es lo que me preocupa, que la respuesta debe ser rápida, porque es una emergencia. Yo entiendo que tiene que haber un protocolo de poder cómo llevar los gastos, pero aquí hay una urgencia y eso Alcubiodío lo necesita el día de hoy. Alcalde, ¿en qué condiciones están las familias que se mantienen aisladas en Alcubiodío? Bueno, están en sus casas, nosotros hemos pasado con cables, haciendo los carros artesanales, que no garantizan ninguna seguridad, en todo lo contrario, es muy peligroso. Y tenemos que abastecirlos con comida y lamentablemente que nuestra municipalidad nos encuentre los recursos y los recursos hoy día son escasos. Entonces, me van a llegar materiales en la práctica, pero después no tengo plata para construir. Entonces, necesitamos recursos también adicionales al municipio para los gastos operacionales y llevar esa ayuda a las familias afectadas. ¿Cuánta gente todavía tiene en la aislada, alcalde? Son 230 familias y eso suma a 811 personas que están aún aisladas. Muchas gracias. Gracias.